Bien, Estefano, Estefano, sin necesidad de que me grites, por favor. Hicimos teoría celular, ¿cierto? ¿Recuerdan? Ya, perfecto, ya lo dijo con mucho énfasis. Ahora, lo que toca hacer en este momento ya es la célula. Ya hicimos la teoría celular, ahora entramos y hicimos también micros, micros... ¿Microrganismos? 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 ¿No? ¿No se recuerdan qué hicimos? Ya, hicimos teoría celular, pero ¿qué también hicimos? ¿Hicimos microscopio? ¿Quién escucha música? Sí, es de bajonero, está todo su volumen. A ver, hicimos la teoría celular. Ya, en la teoría celular hicimos eucariotas, procariotas, parte de la célula, envoltura celular, los postulados y antecedentes. Postulados. Exacto. Exacto, perfecto, perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora toca hacer, en esta clase de hoy, toca realizar el tema de las... Ya, entrar al campo de la célula. Hasta el final del bimestre vamos a estudiar célula. Así es, así es, chicos. ¿Ya? A ver. Reafirmamos que la célula es una unidad anatómica, fisiológica y funcional de todo ser vivo. ¿Correcto? Se le clasifica en dos, eucariota y procariota. La eucariota, esto ya lo hemos visto. Estamos, de nuevo, reafirmando para poder entender bien cómo vamos a estar, ¿no? A repasar, a estudiar lo que es la célula, ¿no? Ahora, la eucariota solamente se encuentra en... Solamente la eucariota se encuentra, obviamente, tiene núcleo definido. Además, no solamente tiene núcleo, tiene nucleolo. Tiene membrana nuclear, tiene carioteca, tiene carioplasma, tiene cromatina, tiene muchas cosas. Que no voy a entrar en detalles porque no es necesario, ¿ya? Te digo lo más importante. Tiene ribosoma de 80S. 80S es el tamaño, ¿no? Te indica qué tan grande es, ¿correcto? Ahora, las procariotas no tienen núcleo, sin núcleo definido. En vez de un núcleo, tiene una sustancia que se le parece al núcleo, una zona que se llama... ¿Cómo se le llama? Lo hemos hecho la semana pasada, creo. Se llama nucleoide. Nucleoide. No es un núcleo, es un nucleoide. ¿No? Es como un núcleo falso. ¿Me dejo entender? Tiene ribosoma en 70S. ¿Me dejo entender? Posee sistema de endomembranas. Es decir, tiene membranas. Tiene algunas organelas de tipo con una membrana y con dos membranas. ¿Me dejo entender? Sigamos, sigamos, sigamos. Ahora, parte de una célula. La membrana celular, la envoltura, el citoplasma y el núcleo. La envoltura celular, ¿correcto? Recuerda que el glucocali se encuentra en la célula animal. Contiene oligosocarios. La pared celular, ¿correcto? Se encuentra en la célula vegetal. Ahí nada más la encuentras. Y contiene celulosa. Celulosa. ¿Ya? Ahora sí. La clase de hoy era puro estudio de organelas. Es decir, por eso estamos en la célula. Organelas, ¿correcto? Los organelos son responsables de... ¿Por qué se le llama organelo? Se le llama organelo porque realiza funciones vitales. Uno. Punto dos. Son de pequeño tamaño. Por eso se le llama organelo. Son pequeños de tamaño que realizan funciones vitales dentro de la célula. Por eso se llama organelas. ¿Me dejo entender? ¿Correcto? Ahora, son de dos tipos. Están las organelas con membrana y las organelas sin membrana. Las organelas con membrana se dividen en dos. Se dividen en dos. ¿Correcto? De una membrana y de dos membranas. De dos membranas solamente hay dos. La mitocondria y el plastidio. Con una sola membrana existen seis. Todos los somas. La vacuola. Y el retículo endoplasmático. ¿Correcto? Aquí vamos a empezar a estudiar primero al núcleo. Luego a la mitocondria. O sea, la mitocondria, ¿qué vendría a ser? ¿Con membrana o sin membrana? ¿Qué viene a ser la mitocondria? ¿Con membrana o sin membrana? ¿Con membrana? Con membrana. Con membrana. Con membrana. ¿Quién me dijo con membrana? Mari, profesor. Mari. Ramos. Mari fue, ¿no? A ver, mi agendita, pues. Si no, ¿cómo anoto? No voy a anotar en la cabeza, pues, ¿no? También que yo sea docente, pero no indica que tampoco sea un... Tenga diez cerebros, ¿no? Mejía. Semana cinco. Semana cinco, ya. Mari. Muy bien, Mari. Mari ya está teniendo nota. Desde ya inicio. Desde este momento. Mi bien yo proyecto. Ya inicia la evaluación. Muy bien. Ahora, ¿el ribosoma qué sería el ribosoma? Déjame explicarle otra cosita, ¿ya? Las que no tienen membrana, ¿correcto? Las que no tienen membrana son cuatro. Es decir, no poseen membrana. Están los cilios, los cilios, los flagelos, los centriolos y el ribosoma. Ahora, te pregunto de nuevo, ¿el ribosoma qué es? ¿Con membrana o sin membrana? ¿Quién me da la razón? Sin membrana. Sin membrana. Muy bien. Escuché a Castro y a alguien más. Cubas, cubas. 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 Muy bien, Ashley. Ahí me toca un poco a Cachávez. Ahí está. Ya está. A ver, ahora y luego viene el citoesqueleto. El citoesqueleto, escúchame bien claro. El citoesqueleto es una estructura, una estructura, estructura que se localiza, escucha, se localiza. Esta estructura está formada de proteínas, ¿ya? O sea, lo voy a colocar, ¿ya? Está formado, formado de proteínas. Es un armazón. ¿Qué significa la palabra armazón? ¿No saben qué significa armazón? Caparazón. ¿Qué es armazón? ¿Protegido? Es como una armadura, pues, armadura, armazón. ¿Cómo que para son? Armadura, que lo protege, ¿correcto? De infecciones bacterianas, infecciones virales, ¿no? Etcétera, etcétera, y más etcétera. Eso es el citoesqueleto. ¿Dónde se localiza? Se localiza dentro del citosol. Dentro del citosol se localiza el citoesqueleto. Ahora, hay dos tipos de citoesqueleto, ¿entienden? Están los citoesqueletos llamados microtúbulos, que están formados de tubulina, tubulina. Y están los citoesqueletos llamados microfilamentos, formados de actina y miocina. ¿Me dejo atender? Ahí sí estoy profundizando más. Ahora, yo, correcto, te dije, ¿no? Te dije que los que tienen dos membranas son los mitocondrias, las mitocondrias. Mitocondrias. Voy a poner otra diapositiva. Duplicar. Listo. Lo pongo acá, borro todo esto de acá, porque lo voy a escribir ahí todo, ¿ya? Con dos membranas, ¿ya? Primero con membrana, con membrana, con membrana, con membrana. Con membrana hay dos, ¿ya? Están con dos membranas, con dos membranas. Con dos membranas. ¿Cuáles son, profesor José Luis? Bueno, ya te dije, está la mitocondria y está también el plastidio. Plastidio, plastidio, ¿ya? Perfecto. Listo. Una sola membrana, una sola membrana. Una sola membrana. Hay varios. Todos los somas. Está el golgi, soma, coma. Peroxi, peroxisoma, coma. Liso, soma, coma. Toma, glioxi, glioxi, toma, coma, vacuola, coma, el retículo endoplasmático. Puede ser retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? El primero sintetiza lípidos. El segundo sintetiza proteínas, ¿correcto? Está. Ahora, sin membrana. Sin membrana, profesor. ¿Cuáles son sin membrana? Los que no tienen membrana son los siguientes. Son solamente cuatro. Cuatro. Está la vacuola. Está la vacuola. Vacuola, ¿ya? Comita, coma. Está el centriolo. Centriolo. Ese centriolo lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Está también, está también, ¿ya? Está también el cilio y los flagelos. Mi objetivo no es que seas biólogo. No, 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 no. Sega el tercero de la cabeza. Mi objetivo es que conozcas lo básico. Esto que te proyecta en pantalla es lo básico. Profesor, disculpe. ¿Hay dos tipos de vacuola? Sí, depende. Hay vacuolas esféricas y hay vacuolas aplanadas. Esa es la forma de una vacuola, ¿no? No, es que usted lo puso en una membrana y sin membrana. Es decir, la membrana no tiene... ¿Dónde lo puse con membrana? A ver, acá. Una membrana. Donde dice una membrana dice vacuola. Y donde dice sin membrana también dice vacuola. Ah, ya, 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 ya. Ay, acá... Sí, sí, disculpa, disculpa, disculpa. Acá, gracias. Muy bien, Mari. Muy bien, Mari. Ay, ya te lo había anotado ya. No, ahí no va vacuola. Ah, disculpe, disculpe. Muy bien. Ahí va centriolo, cilio, flagelo. ¿Correcto? Y hay otro más. Acá sí, gloguizoma, peroxisoma, lisosoma, gloguizoma, vocuola y rel. Sí. Muy bien, Mari. Por favor, aplauso para Mari. Mari está atenta. Mari está atenta al 100%. Muy bien, Mari. Muy bien. Qué incisiva. Qué mordaz. Te felicito, Mari. Y es un reconocimiento público que lo hago a todo tu salón. O sea, que estás pendiente de la clase. Sí, ahí me he equivocado. Disculpen, también soy un ser humano. Pues no, 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 no. Recuerden que tengo muchas cosas en mi cabeza también, pues obviamente, ¿no? Vengo haciendo clases con quinto. He tenido clases con quinto. He tenido clases con seis. Entonces, mi cerebro tenía que cambiar de un tema a otro tema. ¿Me entienden, no? Entonces, la primera parte está bien. Mitocondria y plastilio. Luego está golgizoma, peroxisoma, lisosoma, ¿ya? Y vacuola. ¿Correcto? Un ratito, un ratito, un ratito. ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está acá? Te felicito, Mari. Te felicito, muy bien. Ah, sí, ya está, ya está, ya está. Acá era, acá era, acá era, aquí era, aquí era, aquí era, aquí era, aquí era. El ribo, ribosoma, 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 ribosoma. Ya, era el ribo, ribosoma, muy bien. Ribosoma, he puesto ribosoma, ribosoma, muy bien. Listo, ahora sí, está completo, ¿ya? Ahora sí, recién entramos a la explicación. Se preparan, porque vamos a resumir. A ver, primero vamos con citoplasma y citosol, escúchame. El citoplasma comprende todo el volumen de la célula, salvo el núcleo. Engloba a estructuras especializadas. La solución acuosa concentrada en la que están suspendidos los organelos, se llama, ¿cómo se llama? Voy a bajar un poquito esto acá. Se llama, se llama citosol, ¿correcto? La solución acuosa concentrada en la que están suspendidos los organelos se llama citosol. Entonces, ¿qué es el citoplasma? El citoplasma, ¿qué es? El citoplasma, para resumirlo ya aquí, es un fluido, 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 ya dentro, un fluido entre, 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 ¿entre quién? Bien, fluido entre, entre el núcleo y la membrana, y la membrana, membrana plasmática. Ya, eso es lo que me van a decir, lo que me van a decir ustedes. Es el citoplasma, fluido, fluido, entre la membrana plasmática y el núcleo, punto. Eso que está de rojito. Y el citosol, ¿qué es el citosol? El citosol es una solución concentrada, solución concentrada. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué hace el citosol? El citosol dentro del citosol, ¿correcto? Dentro del citosol, ¿ya? Dentro del citosol, ya, dentro del citosol se encuentra, dentro del citosol se encuentra el cito, cito, cito esqueleto. Cito esqueleto, ¿correcto? Dentro del citosol se encuentra el cito esqueleto. El citoesqueleto puede ser de dos. Ya te he explicado. ¿Correcto? Ya te expliqué qué puede ser de dos. El citoesqueleto está formado de proteínas. Proteínas. Formado de proteínas. ¿Correcto? A ver. Entonces, ¿tú qué me vas a decir acá? Citozol funciona una cosa concentrada. ¿Correcto? Se encuentra el citoesqueleto formado de proteínas. Todo esto de acá. Todo lo de rojo. ¿Ya? Listo. Empiecen ustedes. Les toca a ustedes. A ver. Empiecen. Activen sus audios. ¿Ya está? ¿Activando audio? ¿Ya está? A ver. Indíquenme qué hace el citoplasma. ¿O qué es el citoplasma? Es un fluido en genúnculo y membrana plasmática. Nada más. Quédense ahí. Quédense ahí. Stop. ¿Qué viene a ser el citosol? Es una cosa concentrada. Contiene el citoesqueleto protodina. Esa parte no entendí nada. ¿Qué es el citosol? La solestuma concentrada. ¿Y qué más? Tiene el citoesqueleto protodina. Se llama citoesqueleto. Contiene una estructura llamada citoesqueleto. ¿Qué hacía el citoesqueleto al citosol? Le da el arma. El armazón. Ya les dije al inicio. Le da el armazón. Armadura. La protege de bacterias. La protege de microorganismos. La protege de virus. La protege de agentes patógenos. ¿Me dejo entender? Eso le da el citoesqueleto. Es como si fuera tu ropa. ¿Qué pasa si se voy a tu casa y te quito tu ropa? A ver. ¿Qué pasaría? ¿Tendrías defensa o no tendrías defensa? Es como una barrera de defensa, profesor. Exacto. Pero se le llama armazón. O sea, para que me entiendas. Estoy utilizando analogías. ¿Saben qué es una analogía? Sí, una comparación. Estoy utilizando eso. Una analogía. Para que me puedas entender y sea más práctico, ¿no? Si tu esqueleto cumple la función de armazón, armamento, protege, defiende, cuida, ¿no? Es como si tuvieras un perro en tu casa, ¿no? El perrito cuya no ladra. Cuando viene un extraño, ¿no ladra el perrito? ¿O no ladra el perrito? Sí, pero eso sí ladra. Ladra, pues. Porque es un ser extraño que está ahí. Es un nuevo olor. Tiene que ladrarlo. Cuando el olor se hace familiar, el perrito ya no ladra ya. Deja de ladrarlo. Preocúpese cuando la persona que llega a tu casa, el perrito ya no le ladra. ¿Por qué? Porque el perrito se familiariza con el olor y lo hace como si fuera parte suyo. Ya no lo ladra, ya no le ladra. A menos que tú le digas, oye, ¿sabes qué? Ládrale, ¿no? Es diferente. Me dejo entender. Entonces, cuando tú me expliques qué es citosol, vas a decir lo siguiente. Entiende. Abre bien tu mente. Soluciona una cosa concentrada. Contiene citoesqueleto que funciona como armazón. Este citoesqueleto está constituido de proteínas. Fácil. No me he trabado, no he tartamudeado, no me he entrecortado. Lo he hecho todo así, de corrido. Es fácil. No es complicado. Esta parte de biología, te estoy enseñando. Estamos haciendo la clase más básica de biología, de la célula. En quinto vas a ser más avanzado, por si acaso. Si es que estoy hasta quinto, perfecto. Si no, igual da, porque yo te estoy dando ya la base. Tienes tú la base. Aquí está la base. Vuelve a ver el video. Ya tienes la base, ¿no? Me dejo entender. No te confundas, por favor. Sigamos. Ahora vamos con el citoesqueleto de hieno. Es una red de filamentos proteicos del citosol. Ya te dije. Proteínas. Te lo he repetido hasta el cansancio. ¿Qué cosa? Que ocupa el interior de toda célula animal y vegetal. O sea, se encuentra en ambos animales. Animal. Los animales y los vegetales, ¿no? Ambos seres. Ambos seres vivos. ¿Correcto? Ahora, el citoesqueleto puede ser de dos. Te lo dije. Puede ser que el citoesqueleto, el citoesqueleto, esqueleto, esté formado, esté formado, ¿de qué? Esté formado de tubulina. De microtúbulos. 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 Ya. Eso está formado de tubu. ¿De qué, profesor? Tubulina. Es una proteína. La proteína se llama tubulina. ¿Entiendes? Tubulina. Viene de tubos. El otro se llama microfilamentos. ¿Correcto? Ese microfilamento contiene proteínas llamadas actina. Y la otra se llama miocina. O puede tener una o la otra o ambas. O sea, hay microfilamentos que tienen actina. Hay microfilamentos que tienen miocina. Y hay microfilamentos que tienen los dos. Tanto actina como miocina. Ambos microfilamentos. ¿Me dejo entender? Entonces, por favor, ten cuidado. Yo voy a sombrear esto de acá. Sombrear esto de acá porque lo vas a repetir. Y también me vas a decir qué es el microtúbulo. Contiene proteínas. Proteínas. ¿Ya? Voy a borrar proteicos. ¿Ya? Voy a borrar proteicos. Voy a poner proteínas. ¿Ya? Para que no te confundas. Poro. Proteínas. ¿Ya? Esto de ahí. Tú vas a decirme. Profesor. Disculpe. Yo en mi tarea. En mi evidencia. ¿Qué voy a hacer? En tu evidencia. Vas a tener que colocar todo. Si puedes tratar de resumirlo. ¿Ya? Pero no. Coloques. Lo que yo he puesto de rojo. No, 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 no. Tú resúmelo tú. Lo de rojo es lo que yo te doy. Y está totalmente sintetizado. ¿Me dejo entender? A ver. Te explico otra vez. En tus evidencias. Lo que dice el citoesqueleto. Tú simplifícalo. Tú resúmelo. ¿Me dejo entender? Eso. Lo lees. Y coloca lo más importante tú. No pongas lo que yo te estoy dando de rojo. No seas vivo o viva. O sea. Quieres lo facilito. El profesor lo haga. Y solamente yo pongo lo de rojo. O sea. Yo estoy haciendo tu evidencia entonces. ¿Me dejo entender? Si no. Yo cuando lo envíe. Lo voy a enviar sin rojo pues. Lo envío sin rojo. Y tú y tú. Y se encargan ustedes de volver a hacerlo. ¿No? Quedemos en esas cosas pues. No se pasen. No pueden todo llevarse fácil las cosas. ¿No? Algo tienen que hacer. Por lo menos. Ya. Entonces. Citoesqueleto. ¿Me van a repetir por favor? Citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? Con calma. Con paciencia. No hay carrera. Carrera es cuando yo le hace la pregunta. La competencia. Y ahí recién responden. Y en este momento también están participando. A ver. Activen sus audios. Vamos chicos. Los que yo escucho yo los anoto. Los que sea que están hablando. Ya que no escucho no anoto pues. No escucho más a Castro. Escucho a veces también a Silo Núñez. A Carla. A Lupita. Si hay bulla en tu casa. Evita que haya bulla. Acá en mi casa no hay bulla. Y cuando hay casa en mi bulla yo me molesto. Porque me perjudica. Te perjudica a ti. Llámame. Evita que haya bulla. Mamá. Disculpe. Me estoy en una clase importante de biología. No entiendo el tema. Mamá. ¿Tú entiendes qué es tu lina? ¿Me puedes explicar? ¿Qué es tu lina? ¡Ay! ¡Por favor! ¡Tío! ¿Aquí está? ¿Ya está? ¿Empezamos? A ver. Empiecen con un citoesqueleto. Ya. El citoesqueleto contiene proteínas. Bien Castro. Bien Castro. Bien Castro. ¿Qué más? Sigan. 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 ¿Qué más? Microtúbulos y tubulina y tubulina. Micrófonementos, actina y miocina. Actina y miocina. Miocina. Escuché varias voces. Profesor, ¿por qué nos hace hablar así? ¿Por qué? Porque yo sé que alumno participa. Porque sé a quien alumno no habla y quien no habla y quien se queda mudo y quien se queda con el micrófono apagado. O sea, ahora hay pánico de micrófono. Depender del micrófono. Profesor, tengo miedo de depender del micrófono. Tengo vergüenza. Yo he pasado que la vergüenza es cuando alguien te veía. ¿No? Es así, ¿no? Ahora hay vergüenza virtual. Bueno. Bueno. Digamos. Mitocondria y cloroplasto. Ya. Las mitocondrias son organelas. Organelas, te he dicho. ¿Qué significa? Le pongo dicin... Veinte, no. A ver, damos el veinte. Ya, damos el veinte. Le pongo veinte al alumno que me dice que es una organela. Así que al inicio de la clase. Lo dije. Lo dije. Alumnos. Y le escriben por chat. El primero que hacía, el primero que hacía, ya te tiene veinte. ¿Qué es una organela? Si tú me googleas, yo voy a saber si me has googleado. Googleado, googleado. Googleado, googleado. ¿Qué es una organela? Lo dije. A ver, vamos a ver quién escribe. ¿Qué es una organela? No hay nada. A ver, a ver, a ver, a ver. No veo nada. Nadie ha escrito todavía. Nada. No escriben nada todavía. Nada. No han escrito. No. No. No, no, no. No es eso. 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 Yo he dicho otra cosa. Yo he dicho otra cosa. Dije otra cosa. Ya ven. Ya ven. Un buen alumno, ¿qué hace? Un buen alumno está escuchando. Se pone sus audífonos y se escucha. Está escuchando la clase. subraya quizás lo más importante para el momento de participar pero ¿qué hace un alumno común y corriente? que hable al final me va a aprobar bueno ya saben que no bueno yo soy muy diferente me he formado así pues yo he tenido buenos profesores y malos también ninguno de los que aman ninguno de los que me has colocado aquí es la respuesta, ninguno nada, yo no he dicho nada de eso no sé por qué me sacan otra cosa están googleando, ¿se dan cuenta? yo no he dicho nada de eso no he dicho nada de eso jamás, yo no dije eso dije otra cosa ya le doy 21 de nota 22, merendo, 23 24, pero que alguien acierte que eso es una organela y lo dije al inicio iniciando la clase lo dije y dije que era una organela no puede ser que nadie lo haya escuchado o habré hablado solito para mí no, lo dije está en la grabación a ver, vamos a ver me están chicos, me están googleando me están colocando otra cosa no, no puse nada de eso de organela por si acaso no puse nada de eso yo sé lo que he dicho de organela sé lo que dije sé lo que dije yo sé lo que he dicho y no hay ningún alumno que me diga no puedo creerlo es el momento más funesto de la clase o nefasto pues se podría decir me están diciendo cosas de las cosas que no he dicho ah ya ya de todas las cosas que hay aquí de todas las cosas que hay aquí hay uno hay uno que se acerca hay uno que se acerca eh Núñez ¿estás? ¿estás o no estás? sí profesor ¿puedes repetir lo que más es que es un organulo un órgano pequeño claro correcto eso es lo que dije yo es un órgano pequeño que realiza funciones vitales no sé por qué me han sacado estas cosas me han sacado responsable me han sacado membrano interno me han sacado mitocondras y golgi bueno no voy a seguir leyendo me han sacado cosas que yo no he dicho ¿dónde he dicho eso? yo he dicho que una organela se le llama organela porque es como un órgano pequeño es un órgano vital que realiza funciones vitales dentro de la célula la respiración celular la digestión celular síntesis de proteínas síntesis de lípidos etcétera 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 eso es lo que yo he dicho eso es lo que me debió haber dicho y la única que tiene y logró el 20 cielo Núñez muy bien cielo muy bien muy bien habrás hecho un un te habrás recordado para poder decirme la respuesta exacta ¿no? muy bien cielo muy bien muy bien cielo muy bien este bimestre cielo noto tu esfuerzo te lo juro yo me siento complacido me siento feliz ya les he dicho que lo mejor que puede tener un docente es que su alumno aprenda o sea ese es el mayor logro al margen al margen de la parte económica que también es importante pero que un alumno aprenda es lo fundamental que tú aprendas que tú te lleves algo de aquí para mí es mucho para mí es bastante porque yo me esfuerzo en hacer mi clase no me no me comparan con cualquier otro docente yo me esfuerzo en hacer mi clase me esfuerzo en recabar en buscar me tomo una cierta cantidad de horas por eso a veces quizás duermo un poquito más tarde y las evidencias me lo envían más tarde y también me perjudica porque no puedo descansar ¿no? son muchas cosas te felicito cielo Núñez te felicito te felicito entonces eso es lo que yo dije una organela es un es un órgano pequeño que realiza funciones vitales dentro de la célula o sea sin esas organelas tú no podrías respirar tú no podrías tú no podrías hacer gracias organelas gracias ahora vayamos con los mitocondrias son son organelas más conspicuos o sea lo más más pequeño del isoplasma se encuentra casi en todas las células eucariotas permite a mí me interesa su función ¿qué función hace? ahí está en pantalla ¿qué función hace? ¿qué función hace? aeróbica cuando hay aire se llama aeróbica sin oxígeno se llama anaeróbica ¿correcto? los cloroplastos los cloroplastos escucha bien claro los cloroplastos están dentro de otro grupo que se llama cromoplasto te estoy repitiendo mira te repito calmadamente los cloroplastos los cloroplastos están dentro de otro grupo que se llama cromoplasto ese el grupo principal es cromoplasto ¿correcto? ahora el cromoplasto ¿correcto? su composición viene a ser de proteínas ¿me dejo entender? solamente se encuentra células vegetales son pigmentos ahora otra nota de 20 alumno que me diga primer alumno que me diga ¿qué es un pigmento? ¿qué es un pigmento? ahora falta que tampoco sepa ¿qué es un pigmento? primer alumno que hacerte 20 ¿qué es un pigmento? no hay necesidad aquí de googlear ¿por qué voy a estar googleando qué es un pigmento? ¡pigmento! a ver nadie nadie acierta ¿qué es un pigmento? sigo esperando segundo 20 del día de hoy ¿nadie sabe qué es un pigmento? escribirlo vía chat ¿qué es un pigmento? pero yo ya le escribí no hay nada no veo o estoy ciego ah ya vi a ver a ver ¿quién lo escritó? ya ya le escribieron hay dos alumnas hay dos alumnas y las dos han acertado ¿qué hacemos? le damos el 20 a la 2 ¿ya? está cielo de nuevo cielo que esta clase va a acumular puros 20 está cielo Núñez y está Shamila Medina muy bien Shamila Shamila Medina te felicito ¿ya? pigmento que viene a ser es el color que se encuentra dentro de las células el color ¿correcto? ahora son cuatro está el cromo son cuatro pigmentos hay varios pigmentos están los cloroplastos verdes está el rodoplasto color rojo está el feoplasto color plateado ¿no? están diferentes tipos de cromoplastos ¿me dejo entender? ahora ¿tú qué me vas a decir? tú me vas a decir ¿ya? solamente de los cloroplastos tú me vas a decir son organeros aún mayores se encuentran en las células se encuentran en plantas y algas esto sí me vas a decir se encuentran en plantas y algas plantas y algas por eso lo pongo en mayúscula ¿ya? forman parte de la clorofila esto me vas a decir tú por favor no te olvides me remises esto de la mitocondria me remises esto del cloroplasto empiecen activando audio rápido chicos si no la hora nos va a ganar a ver escucho ahora a ver se pondrían se pondrían ahí es la aeróbica listo stop pausa pausa no es carrera ahora ¿qué es el cloroplasto? ¿dónde se encuentra? se encuentran las plantas y algas perfecto miren chicos yo les voy a enviar así para que tú lo puedas estudiar o sea así como está es para que lo estudies en el examen así 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 para que vayas directo a tu examen así estudiado ¿no? sintetizado todo para examen pero para tu evidencia me vas a tener que colocar el resumen pues de cada uno de ellos ¿me dejo entender? no lo que yo he puesto de rojo por favor ahora mira ahora la célula animal ¿ya? acá hay dos tipos de células ¿correcto? mira voy a duplicar la diapositiva duplico la diapositiva ¿ya? ahora la primera voy a guardar esto de acá ¿correcto? y aquí está la primera célula la voy a agrandar vamos a estudiar la célula en este momento ¿ya? esta célula de acá ¿correcto? es la célula eucariota ¿me dejo entender? esta imagen si tiene que ir en el cuaderno si deseas lo imprimes o si deseas lo dibujas es criterio tuyo entonces no me escribas y no me digas ¿no? hablo en general profesor ¿hágonos el dibujo? te estoy diciendo tiene que ir pegado o dibujado ¿correcto? ve tú si lo dibujas o si lo pegas y es criterio tuyo yo no puedo mandar en tu criterio ustedes son autónomos o también yo soy soy el alumno esto Miguelito que tengo que también estar ahí pendiente ¿no? el criterio ya formen su propio criterio el profesor le ha dicho que tiene que estar bueno lo voy a pegar bueno lo voy a dibujar ese es criterio ¿correcto? a ver esta parte que ves acá central mira eso que voy a sombrer acá observa observa no te pierdas esto que está acá esto que está ahí ¿ya? voy a cambiar el color por favor cambio el color porque esta parte es importante explicarte ¿ya? aumento el tamaño ¿correcto? aumento el tamaño ¿se ve? ¿se ve o no se ve? ah díganme si se ve o no si se ve profesor si se ve esa parte que yo he sombreado se llama núcleo núcleo exacto ese es el núcleo profesor yo pensaba que el núcleo estaba en el centro no en la célula no está en el centro la célula no es el átomo estamos en química la célula no es un átomo para que esté en el centro ¿no? justo en el centro no el núcleo puede estar acostado puede estar al otro lado ¿no? ya depende mucho de la célula ahora este líquido que está acá adentro esta cosa que está aquí mira lo voy a volver a sombrear observa ¿ya? lo estoy delineando para que te guíes o sea estoy haciendo bien la clase mira para que te detalles envías el video y le des like ya eso que yo he sombreado ¿no? ese que yo he sombreado ahí lo he delineado y lo voy a poner el tamaño ¿se ve? ¿ahora sí? ¿se ve o no se ve? sí se ve profesor voy a ponerle color rojito ya eso que está de rojito ¿correcto? acá un poquito que me salí porque era un poquito más acá más pegadito era eso de rojo es la vacuola todo eso de rojo es la vacuola ¿y qué función hace la vacuola? escúchame la vacuola su función es almacenar nutrientes repitan ¿qué hace la vacuola? almacena nutrientes almacena nutrientes almacena nutrientes ahora función del núcleo ¿qué hace el núcleo? escucha el núcleo hace el núcleo organiza la célula número uno número dos el núcleo participa en la reproducción celular número dos puede ser mitosis o puede ser meiosis punto tres el núcleo el núcleo participa en la división celular punto cuatro el núcleo solamente se encuentra en células eucariotas esos cuatro puntos me lo pueden decir lo voy a volver a repetir lo repito otra vez ¿qué hace el núcleo? repito el núcleo participa en la división celular el núcleo participa en la reproducción celular el núcleo solamente se encuentra en células eucariotas no puedes encontrarlo en otro tipo de células las eucariotas las prokaryotas ya te he dicho que no tienen núcleo tienen nucleoide me canso de repetir parezco disco rayado las células prokaryotas tienen nucleoide ahí no existe el núcleo si no hay núcleo no hay membrana nuclear tampoco tiene membrana nuclear la célula prokaryota lo vamos a ver en la está en la otra diapositiva que he vuelto a copiar ¿correcto? ahora ¿qué más hace el núcleo? el núcleo también organiza organiza la célula ahora sí díganme ¿qué hace el núcleo? el núcleo se encuentra en la reproducción participa en la división celular en la reproducción celular y organiza la célula yo voy a preguntar uno por uno y lo van a decir uno por uno a ver primera función ¿qué hace el núcleo? ¿cómo se llama? ¿qué hace? la primera función participa en la reproducción participa en la reproducción celular ya segunda función división celular participa en la división celular genial 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 listo calmaditos calmaditos están yendo bien sin preocupación perfecto tercera función organiza la célula ya está ya van en la tercera falta una más cuarta función se encuentra en la célula eucariota se encuentra en la célula eucariota muy bien muy bien muy bien esa voz de quién es de Lupita creo ¿no? no es de Yamila ah de Yamila ya 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 escuché no soy sordo muy bien muy bien muy bien genial 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 ahora mira ahora escúchame mira ahora si sigamos ya te expliqué que es la vocula y el núcleo ya lo sabes difícil que alguien te engañe correcto difícil que venga una nueva persona y te diga sabes que esto es esto no no tú ya sabes cuál es su función y qué hace cada cosa correcto cada organela dentro de la célula ahora mira ahora el retículo endoplasmático es esta cosita el liso el liso es esta cosita de acá esa verde que puedes observar tú aquí ya yo voy a volver a utilizar otras flechitas para que eso que estoy sombrando ahí eso que estoy sombrando ahí correcto eso que estoy sombrando ahí correcto ¿se ve o no se ve? a ver miren ¿se ve? ¿se ve o no se ve? sí señor profesor sí señor profesor ya eso que sombrando yo ahí es el retículo endoplasmático liso eso es el liso esa cosita es el liso solamente lo de verde el liso que hace el liso sintetiza lípidos ya ahora sigo, sigo, sigo profesor ¿qué más profesor? esta parte es amplia por si acaso si yo te doy una imagen como esta tú tendrás que sacarme flechas y decirme cada función de cada organela así es pues me dejo entender repito de nuevo repito 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 si yo te doy una estructura de esta forma si un dibujo de esta forma tú tendrás que sacar flechas voy a voy a ¿sabes qué? voy a eliminar el whatsapp porque me me perjudica suena mucho el whatsapp lo que está abierto ahí ya está listo ahora sí repito de nuevo si yo te doy una imagen así tú tendrás que explicarme detalladamente con flechas sacas una flecha y me explicas sacas otra flecha y me explicas porque si hay algo que no explicas te voy a bajar puntos esta pregunta o sea yo te puedo poner en la pregunta número uno ¿correcto? te puedo poner el dibujo y te digo detallar cada organela dentro de la célula esa pregunta puede valer 10 puntos ¿me dejo entender? ¿se entiende o no se entiende? lo que tendrías que hacer en el examen sí profesor escucha esta parte vuelve al video y adelanta esta parte para que entiendas ¿ya? a ver entonces ¿qué hace el retículo endoplomático rugoso? ya voy a volver a copiar saco otra flechita ya el rugoso es esta parte de acá no debí moverlo ¿dónde está? aquí está el rugoso es esta parte de acá el rugoso ¿ves esas cositas que tienen como puntitos? ¿se ve o no se ve? ¿puntitos azules? ¿esos puntitos chiquititos? no veo azul ¿es un negro? ¿es un negro? ¿es un negro? esos chiquititos que están alrededor ¿azul? dicen que se ve ¿azul? yo no veo azul pero son negros yo también lo veo azul yo lo veo negro yo lo veo verde no puede ser no puede ser a ver voy a agrandarlo voy a agrandarlo voy a agrandarlo a ver ¿dónde está el azul? es que parece azul esos puntos pues esos puntos yo decía que los puntos que estaban por todas partes esos sí se ven verdes no los puntos que están profesor es el punto donde está señalado el ¿cómo se llama? la flechita amarilla sí con el verde ahí esos puntitos eso de ahí es el retículo los puntitos donde están encima del verde sí eso por eso profesor eso lo vi azul eso de ahí se llama retículo endoplamático retículo rugoso ¿cuál es su función? sintetizar proteínas ya te he dicho ya te he dado cuatro te he dado uy ese es el problema que no se mueve esto de acá ya ya te he dado cuatro cuatro partes mira y aún ahí faltan más partes ahora la mitocondria vayamos a la mitocondria mira bien la mitocondria ¿se ve la mitocondria acá? ¿se ve? ¿se ve? sí profesor por si acaso yo le coloco la flechita acá está ahí está la flechita voy a cambiar de color vamos a cambiar de color no ahí no ahí no ahí no ahí no cambia el color a ver cambia el color vamos a cambiar y troncondria se parece un tomate ¿no? exacto muy bien ahora sí ya está ahora sí ¿se ve la mitocondria? sí la mitocondria ¿cuál es su función? la mitocondria permite la respiración celular respiración celular ya voy cinco organelas ya membrana plasmática vayamos con la membrana plasmática profesor ¿qué hace la membrana plasmática? escúchame es el borde azulito ¿ven el borde azulito? ¿se ve el borde? el borde el borde el borde el contorno azulito ¿ven o no ven? sí yo sí veo ¿azul o morado? bueno entre morado pues no ya bueno algo ese borde escúchame ese borde ese borde que tú puedes ver ahí en pantalla ¿correcto? ese borde ese borde viene a ser la membrana plasmática ¿cuál es la función de la membrana plasmática? la membrana plasmática es un fluido ¿correcto? es una capa es una capa es una capa es una capa ¿correcto? es como si fuera parte de la piel o sea es una una analogía la membrana plasmática es una parte ¿correcto? es una capa ¿correcto? es como una parte de la piel es decir ¿es como una placenta? algo así es una piel es una piel para la célula no para la célula te hablo de la célula estamos hablando de la célula por favor ¿ya? siguiente el peroxisoma ¿qué hace el peroxisoma profesor? te voy a detallar todo el peroxisoma es esa bolita que ves ahí ves una bolita aquí esa bolita esa bolita voy a cambiar el color vamos a poner un color verde a ver verde 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 grosor esa bolita que tú puedes ver ahí esa bolita esa filita chiquitita es el peroxisoma y su función del peroxisoma su función del peroxisoma es degradar peróxido ¿correcto? hasta ahorita ¿cuántas funciones o cuántas organelas estamos estudiando? núcleo una retículo retículo dos retículo dos tres cuatro cuatro van cuatro cinco seis siete siete citoplasma profesor ¿y qué es el citoplasma? ¿qué es el citoplasma? escucha bien claro el citoplasma es todo lo de adentro con esos puntos azules ¿ya? es todo lo de adentro o sea el citoplasma es lo de adentro lo de adentro todo el líquido que lo voy a pintar yo ahora como lo pinto no hay para pintar no puedo pintarlo porque o sea si tuviera un barniz lo pintaría no se puede ¿cómo puedo pintar? a ver anotar ah sí hay creo que sí hay sí hay para pintar a ver a ver a ver a ver a ver no hay para pintar no hay no hay no puedo pintar bueno acá no puedo pintar no puedo pintar a ver creo que sí puedo pintar a ver ah sí se puede pintar ya esto de acá ¿ven? sí sí lo puedo a ver miren 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 ¿ven o no ven? hablen sí sí se ven sí se ven eso que yo estoy pintando todo lo que estoy pintando pero estoy pintando lo de verde no pues supuestamente es el líquido estoy pintando esto de acá de lo que está adentro pues el líquido ¿no? ya esto que yo estoy pintando acá esto que yo estoy pintando aquí ¿correcto? esto que yo estoy pintando aquí mira 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 no te pierdas esto que estoy yo pintando aquí todo lo que yo estoy pintando ¿ya? todo eso que yo he pintado es el citoplasma citoplasma exacto ese citoplasma tiene una función principal profesor ¿cuál es su función? la función del citoplasma escúchame la función del citoplasma ya es que dentro del citoplasma se realizan reacciones bioquímicas repito de nuevo dentro del citoplasma se realizan funciones bioquímicas diversas funciones digestión respiración etcétera ocurren dentro del citoplasma ahora el citoplasma ¿entre quién se encuentra el citoplasma? ¿entre quién se encuentra el citoplasma? ¿entre la pared celular? ¿quería repetir la pregunta? ¿entre quién se encuentra el citoplasma? ¿la vácula? ¿la vácula? ¿se acuerdan del contorno morado? ¿en las células? claro ¿de acuerdo del contorno morado? ¿la membrana plasmática? la membrana plasmática se encuentra dentro de la membrana plasmática ¿correcto? ¿y entre quién? entre entre esto que estoy moviendo ¿cómo se llama? ¿aparato Golgi? esto ¿cómo Golgi? ¿núcleo? ¿núcleo? ¿esto? ¿esta flecha? ¿cómo se llama? ¿núcleo? ¿núcleo? limita delimita delimita escucha delimita la membrana plasmática y el núcleo exacto delimita es un límite es como si fuera cuando tú por ejemplo quieres ir por ejemplo de los olivos y a Lima no hay un límite no hay una zona que dice bienvenido a los olivos bienvenido a Lima ya es eso de ahí ese citoplasma delimita ¿no? separa núcleo de membrana plasmática ¿correcto? tenga cuidado por favor ahora me falta explicarte para terminar aparato de Golgi y cloroplasto y pared celular ya te he explicado todo te he explicado todo te he detallado todo me falta explicar esos dos y termino esa parte a ver cloroplasto el cloroplasto profesor el cloroplasto ya lo hemos visto ¿qué hace el cloroplasto? ¿qué función hace el cloroplasto? ¿de qué está formando el cloroplasto? ¿de pro? proteínas de proteínas ¿quién dijo proteínas? ¿quién dijo proteínas? ¿quién dijo proteínas? Lupita una máquina una máquina muy bien Lupita ¿estás Lupita? sí profesor ahí está muy bien Lupita ya te anoté ya te anoté entonces ¿qué hace el cloroplasto? es una contiene proteínas ¿y cuál es su función? ¿dónde se encuentra el cloroplasto? en la clorofila se encuentra en la clorofila ¿ya? se encuentra dentro de la clorofila ¿correcto? o sea ahí ¿me dejo entender? el cloroplasto su función es muy importante ¿correcto? ahora la pared celular se puede llamar pared celular ¿cuándo se le llama pared celular? ¿cuándo se le llama pared celular? ¿cuándo es animal o vegetal? ¿cuándo se le llama vegetal? vegetal 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 entonces esta célula que tú ves ¿qué célula sería? vegetal 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 pero si en vez de pared celular diría glucocálix animal animal ajá cuidado cuidado porque yo en el examen no solamente te puedo poner pared celular te puedo poner glucocálix y yo te puedo decir diga usted también ¿qué tipo de célula es? ¿qué vas a hacer? ¿a copiar? ¿a plagiar? no puedes ver el video aquí te estoy explicando todo lo único que me ha faltado explicarte es aparato de Golgi me voy a aparato de Golgi ahí está voy a cambiar el color voy a cambiar el color de aparato de Golgi vamos a ponerle este color rojo ya hay vamos a poner un color este color naranja naranja naranjita ya naranjita correcto contorno 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 correcto grosor vamos a meter el grosor hasta 4 listo ya el aparato de Golgi o Golgizoma ¿qué función hace el aparato de Golgi? el aparato de Golgi escúcheme bien claro ya escucha bien claro correcto el aparato de Golgi o Golgizoma es una membrana escucha es una membrana correcto es una organela de tipo membranosa pero de una sola membrana correcto el aparato de Golgi tiene una función importante de escucha 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 ¿qué hace? junta escucha escucha junta si te vas qué pena junta junta a las proteínas y a los lípidos los junta los reacomoda y una vez que los reacomoda escucha lo distribuye dentro de la célula a ese proceso se llama proceso secretorio te estoy repitiendo repito de nuevo calmadamente ¿qué hace el aparato de Golgi? el aparato de Golgi junta proteínas junta lípidos los reacomoda los empaqueta los reacomoda los organiza ¿no? una vez que hace ese tipo de función lo empieza a distribuir en toda la célula a esa redistribución se llama secreción celular eso hace el aparato de Golgi ahora su función principal es sintetizar lisosoma ya te expliqué qué hace el aparato de Golgi ahora tienes todo sobre célula eucariota así que célula procariota no te va a venir en el examen estaría mal de la cabeza ¿quién me ha rayado acá? ¿quién me rayó acá mi pantalla? yo no te puedo preguntar en el examen imposible yo no te puedo preguntar en el examen célula procariota no si te pongo no lo haces profesor ¿usted por qué lo pone? no tienes derecho yo solamente te voy a poner célula eucariota procariota te salvaste no te viene procariota no te viene procariota no hay procariota listo los ejercicios de clase son solamente cuatro coloque tres organelas padre de la citología es Robert Hood por si acaso función del cloroplasto ya expliqué función de los ribosomas también explicado listo chicos hasta aquí dejamos la clase y espero que les haya gustado son solamente son solamente ocho diapositivas de esas ocho la nueve viene a ser esto presentación son siete diapositivas nada más hasta acá no es la clase chicos procariota no te va a venir en el examen se salvaron injusto injusto no me alcanzó el tiempo para explicar procariota nos vemos chicos saludos a todos chao cuídense muchachos por favor ahora sí me desconecto ahí no puedo no te va a venir